Mi militancia empezó, yo era muy chico, era un adolescente, en el año 72, a través de un amigo, en realidad un vecino, un compañero del barrio, que ya estaba militando, y que me empezó a hablar del tema del peronismo. En mi familia, mi viejo era antiperonista, radical, mi mamá era comunista, militante comunista, presa en Perón, unos días por una manifestación donde cayeron en cana los dos, mi viejo por acompañarla y mi vieja por comunista, pero una familia gorila, tíos, eran todos gorilas, todos antiperonistas. Así que bueno, Julio, mi amigo, que era más grande que yo, compañero del barrio vecino, un día me empezó a hablar, me empezó a hablar del peronismo, me empezó a hablar de, estábamos todavía en la dictadura lanusista, y un día me invitó a ver una película, a una unidad básica, que era media semiclandestina, en el barrio de Flores. Y a partir de ahí, yo fui a ver esa película, me acuerdo que aparte el argumento no fue muy ideológicamente, muy sólido, me invitó, me dijo, van a venir muchas chicas, lo cual era cierto, pero, y la película era la hora de los hornos, y la verdad que bueno, eso me cambió mucho la cabeza. Y a partir de ahí me fui involucrando, conectando, participando, primero en la JRP del barrio de Flores, después en la Unión de Estudiantes Secundarios, a partir de eso mismo también, de algunos contactos ahí, después en la Juventud Peronista de la Zona Sur de Capital, y después me integré, pero todo dentro de lo que era la Juventud Peronista de las regionales, y dentro de lo que era, lo que respondía de la Juventud Peronista, o sea, el Frente Juvenil de Montoneros. Y después me integré a la organización a partir más o menos de octubre, noviembre del 74. ¿Cómo era una militancia? Es una de las mejores épocas de mi vida, de las que recuerdo, con mayor épica, con alegría, con mucho laburo, sin intereses, yo tengo esa imagen de los compañeros, no se buscaba el puesto, eran todos laburantes, y sobre todo lo que rescato más, además de la sencillez, era una mística que te llevaba a un ascetismo, a un desprenderte de las cosas materiales terribles. Entonces la mayoría terminamos viviendo en pensiones, trabajando en fábricas, y cuando nos sobraba un mango lo donábamos a la organización para los compañeros que no podían laburar. Tengo esa imagen de gente común, yo a veces pienso, se idolatra a la generación de los 70, y eran compañeros jóvenes como los de hoy, con los mismos sueños, con las mismas ilusiones, con la idea de cambiar el país. Pero fundamentalmente, claro, la metodología era otra, y la democracia, en los términos reales de lo que es una democracia, parecía algo absolutamente lejano, y esa era una pelea constante de la que teníamos, de tratar de lograr una democracia participativa, y una democracia realmente donde se hiciera lo que el pueblo quería. Se fue pudriendo rápidamente, se fue pudriendo el inicio de la triple A. Yo me acuerdo que tuve, lo pienso a veces, y no lo puedo creer, pero mi primer amigo o conocido muerto lo tuve en el año 74, cuando yo tenía 17 años, el Ronia Beckerman, un tipo de la UES, que la triple A lo mató en Quilmes, metiéndola dentro de un citrón y ametrallándolo, junto con otro compañero llamado Van Lier. Y me acuerdo de eso, me acuerdo de haber hecho guardia ese día, mientras lo velaban, y me acuerdo de los autos acercándose a donde nosotros estábamos haciendo un cordón externo, y como viste, que nos iban a atropellar, ese tipo de cosas, los falcons, se fue pudriendo muy rápido todo, se fue descomponiendo de una manera brutal. El pase a la clandestinidad en noviembre, octubre, en noviembre del 74, después de la muerte de Perón, los muertos, la persecución, la clandestinidad, el asumir un nombre de guerra, la última imagen de muchos de mis amigos y amigas, que ya no están, que desaparecieran en una Navidad, en la Navidad del 75, donde nos pudimos juntar todos en una casa, ahí en el barrio San Cristóbal, y pasamos la Navidad juntos, casi como una despedida. Y ese día creo que además, el día anterior, el NER para el PRT había tomado un regimiento, y había habido una cantidad enorme de muertos, y en esa despedida fue toda mucha nostalgia, mucho recordar los tiempos buenos, pero muchos ya estaban mimetizados, se habían teñido el pelo, se habían dejado bigotes, todos teníamos otros nombres, nadie podía preguntar qué hacía el otro, estábamos en diferentes ámbitos, y aquel grupo inicial, éramos unos 30, 35, 40 compañeros y compañeras, se había dispersado en diferentes estructuras clandestinas, era una cosa muy, pasó muy rápida, todo pasó muy rápido. Nosotros tuvimos una preparación política y una preparación militar, y creo que nos preparamos, nunca imaginamos la magnitud del golpe de lo que venía, estábamos, por lo menos acostumbrados a lo que había sucedido hasta el 72, más allá de que las dictaduras habían sido brutales, y habían estado los compañeros, había habido compañeros fusilados entre el EU, y todos los fusilamientos anteriores de José León Suárez en el 56, pero creo que nadie imaginó lo que venía, la brutalidad, la ilegalidad, hasta los abogados estaban acostumbrados, era que podía durar un tiempo la incomunicación, pero después te blanqueaban, como se decía en aquella época, o sea que también podía durar una cantidad de días la tortura, pero después, y jamás nadie imaginó, creo, el tema del secuestro, de la tortura infinita, y de la desaparición, eso creo que no lo teníamos para nada claro, y además también subestimamos a ellos, a los milicos, después de los subestimamos de una manera brutal, y nos sobreestimamos nosotros, y sobreestimamos nuestra capacidad de militar, y nuestra inserción política, y además fundamentalmente me parece que, yo me acuerdo el día que fue el golpe, yo estaba en una pensión, prendí la radio y escuché uno de los tantos comunicados, que el ejército, o no, que las fuerzas armadas se habían hecho cargo de control operacional de la república, y dije, bueno, ya está, ya lo hicieron, se va a poner muy duro esto, pero la gente va a tener clara quiénes son los que verdaderamente se oponen, y cuál es la referencia real del peronismo, y la verdad que era un error mortal, la gente se escondió bajo de la cama, los medios fueron tremendamente útiles a la dictadura, y lentamente cada vez que estábamos más aislados, y la gente cada vez que estábamos más asustada, creo que se descompuso muy rápido, fue brutal la velocidad, y por eso del 73 al 76, que solo son tres años, imaginemos, solo son tres años, imaginemos tres años en cualquier otro proceso, en el proceso democrático, menos de lo que es un mandato, en tres años se puede absolutamente todo, no sé si se alcanza, pero sé que hubo centenares de compañeros muertos por la AAA, y eso fue el anticipo de lo que ha venido. Yo en particular tuve la desgracia, no sé cómo llamarlo, de ser secuestrado tres meses después del golpe, o sea, el 3 de junio del 76, me secuestran por la calle por primera vez, y ahí me agarró una pinza en Río Gizan Juan, yo me bajé del colectivo antes de la pinza, y una pinza de ejército, y a tres cuerdas había otra pinza más, en Río Gizan Juan, y me encontré caminando por la calle con un compañero muy querido, y al rato nos secuestraron a los dos por la calle, a él lo venían siguiendo, y de ahí nos llevaron a una comisaría, y de ahí me llevaron a Coordinación, a lo que era Coordinación Federal, a la Superintendencia de Seguridad Federal. y ahí conocí el horror. Yo era muy chico, pero la cosa era terrible, tremenda, terrible. Tuve la suerte de salir vivo de ahí, fundamentalmente por tener un tío policía, en realidad el primo de mi viejo, comisario mayor o general, y él se apiado de mí y hizo que saliera de ahí adentro. Pasé los peores días de mi vida, creo, ahí. Y cuando salí escribí un informe, me acuerdo, para una organización que me lo pidió, contando lo que había visto, escuchado y sentido ahí adentro. Y lo primero que se me ocurrió fue, me voy del país, no me quedo acá, esto es tremendo, esto es terrible, no es que salí, aparte me dejaron tirado, después de un simulacro de fusilamiento, en la cercanía de Buenos Aires, era un tenis, y mi amigo no apareció nunca más. Al negro chimino, Carlos Enrique Fidale, lo secuestraron conmigo ese día, pertenecía al área federal, a prensa, y nuestra organización no apareció nunca más. Y bueno, yo ahí tuve la magnitud de lo que se venía, de lo despiado de los crueles, y de lo brutal de la represión. Y me acuerdo que, entre otras cosas, cuando me reintegré en la militancia, 15 o 20 días después, me juramenté que no me podía volver a pasar eso, y dos años después, de una manera increíble, allanaban mi casa, y junto con mi compañera, nos llevaban a la ESMA. Así que bueno, tengo el triste privilegio, creo que ser el único sobreviviente, que pasó por dos secuestros, y por dos campos clandestinos, de detención, en dos épocas históricas diferentes, el 76 y el 78, y que puede contarlo. Yo puedo decir con firmeza, que en junio del 76, tenía muy claro, lo que estaba sucediendo, y creo que, la mayoría de los compañeros, más o menos por ese tiempo, hubo un informe, de inteligencia, que contaba las cosas, las atrocidades, que estaban sucediendo, en todo el país, en los centros clandestinos de detención. Cuando salí, ya te digo, mi idea primaria, primera, era irme del país. Tuve una reunión, con mi responsable, y con otro compañero más, que también era responsable, de zona, y que además, cuya compañera, estaba secuestrada un día, antes que yo, había sido secuestrada, en un bar, en la ópera, en un bar ahí, en Corrientes y Callao, y le había metido un tiro en la pierna, pues se quiso escapar, y estaba secuestrada, en Coordinación Federal, en Superintendencia también, yo la escuché, gritar, y en algún momento, estuve en una celda, en un tubo al lado de ella, ella estaba en el tubo de al lado, y así que bueno, fue muy duro, después de haber estado ahí adentro, tener que enfrentarme, o bueno, contarle a este compañero, lo que yo había visto, lo que había presenciado, y lo que había escuchado, de su compañera de Silvana, Silvana venía en casa, que también está desaparecida. Yo fui con la idea, de sentarme en esa reunión, y decir, bueno, el compañero ya está, estoy cansado, me acuerdo que lo dije, estoy cansado, estoy asustado, me voy a tomar un tiempo de descanso, y en realidad, estaba pensando en irme a España. Y recuerdo que, sobre todo el que era mi responsable, fue muy duro conmigo, me dijo una cosa así como que, cómo iba a abandonar justo la lucha ahora, después de lo que yo había vivido, y de lo que había pasado, aunque suene muy absurdo todo, digamos, me iba a olvidar de los compañeros, la verdad que me jugó, bueno, yo estaba evidentemente también, bastante frágil, en términos de, de todo lo que es, venía de un lugar horroroso, y la organización para mí, había representado casi todo, en los últimos cuatro años, de mi vida, y yo era un pibe de 19 años, así que te imaginás, lo que significaba para mí, así que, reflexioné, pensé, le dije, me tomara un tiempo, y a la semana, al menos de una semana, porque aparte yo fuera a una reunión, ya con una cita, con una nueva, con un nuevo lugar, pensando en hacerme documentos, y me acuerdo que escribí una nota, que era una cosa así, se titulaba, habló de un compañero, que estuvo en manos del enemigo, y era un poco también, esa nota, que después le van a publicar, en la revista Evita Montonera, y que me parece que no la publicaron, porque desmoralizaba mucho, ese concepto medio, de que no, hay compañeros que no se tienen que entender, de estas cosas, que se yo, medio paternalista, después creo que no la publicaron, pero, creo que esa nota, y esa, de las primeras caídas, o por lo menos, de los primeros que salieron, debo ser yo, de las primeras caídas, sirvieron también, para que muchos de nuestros compañeros, empezaran a enterar, de las cosas terribles, que estaban sucediendo. Es cierto, bueno, yo empecé a militar de nuevo, con muchísimas dudas, y con mucho miedo, cosa que era imposible, militar con miedo, en esos tiempos, cambié de zona, pasé a la clandestinidad, en enero del 77, perdí a la que era mi compañera, en ese momento, a Meli, que nos secuestra una patota de la ESMA, en la puerta de la iglesia Pompeya, eso después, hacía cuatro meses, que estábamos viviendo juntos, y hacía siete u ocho días, que estábamos como en pareja. Así que, me acuerdo en enero del 77, quedé como desconectado, de la organización, y quedo, como en bola. Y la militancia, se había transformado, como en un, juego de inteligencia, una partida de ajedrez, donde si cometías un error, era probable que te costara la vida. Donde cada cita, era un peligro, donde, aquellos sueños, de transformar el país y el mundo, se habían convertido, nada más, en ver cómo podías hacer, para vivir un día más. Yo me acuerdo, y no tiene nada de, creo que a todos los compañeros, les pasó de dormir en bondis, dormir en colectivos, en el 3.43, un colectivo que creo que sale de Viniers, y da unas vueltas tremendas, y termina por el Tigre, y por allá, por la zona norte, ir y vuelta en el 3.43, cuando no había donde dormir, en algún albergue transitorio, cuando tampoco había donde dormir, y había una compañera, haciéndole la gama de una compañera, o al revés, los lugares que cada vez duraban menos, y así, en septiembre del 77, la conozco a Ana, Ana Malarro, agosto, septiembre del 77, y como eran las cosas en esos tiempos, era todo muy rápido, Ana me propone, ella venía clandestina de Córdoba, le habían allanado la casa allá, en la pensión donde vivía, en la casa de los padres, había caído su compañero, ella militaba en Río Cuarto, y me acuerdo que ella me propuso, bueno, reengancharse acá, a militar, la presenta una compañera también, y yo le digo que no, esas cosas, le digo, no, no, yo no quiero que milites acá, te van a matar, y yo no quiero que te maten, y aunque parezca un absurdo, y que ella me, me acuerdo, me preguntó, estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Ella me preguntó por qué yo lo hacía, yo le dije, yo le estoy muy jugado, ya no quedan muchas alternativas, no puedo decir que no. Cuestión que, bueno, mi estar afectivamente mejor, me permitió también cuestionar a la organización, y ver algunos errores que quizá no veía, de los cuales yo también participaba, o era partícipe, y en los fines del 77 yo hago un planteo, en la cual yo me estaba de acuerdo en una serie de cosas, cuestiono, critico a la organización, a partir de una frustrada operación militar, bueno, a partir de eso me despromueve, yo siento un alivio, pero no me propongo, o sea, no, y vivo como en un termo, como en un tubo, no me propongo irme del país, sino tratar de mantenerme dentro de él, como exiliado dentro de la Argentina. En julio del 78, no me acuerdo cuando fue al Mundial, tomo contacto con periodistas holandeses, para contarles, este dedo mío se mete en todos lados, perdón, para contarles lo que estaba sucediendo en la Argentina, o sea que yo seguía gritando, y le llevé documentos de la organización, llevé una serie de cosas, a dos periodistas holandeses, eso fue para el Mundial. Y este, y en, bueno, en noviembre del 78, me entero de la caída de algunos compañeros, pese a que, ya te digo orgánicamente, pero me habían quedado algunas relaciones, y algunas contraseñas que marcaban cuando alguien caía o perdía. el 20 de noviembre, un día antes de mi secuestro, voy a una cita, y el compañero que tendría que ir no va, con lo cual me queda claro de que también había sido secuestrado. Al otro día, cuando decidimos levantar la casa, como se decía antes, irnos de la casa, Ana estaba enferma, con lo cual dijimos, nos quedamos un día más, y, bueno, ese fue el error, el último error, si querés, o en realidad estábamos tan cansados de escaparnos, que ya no podíamos más, y esa noche nos allanaron el departamento, Astiz y La Patota. Tengo una imagen, o una serie de imágenes, de mi caída en 76, tengo la imagen de que, muy pocos compañeros, se quebraban. Los compañeros se bancaban, una cosa tremenda, y fundamentalmente, porque todavía había alguna certeza, quizá absolutamente equivocada, pero de que había alguna posibilidad de triunfo, o de ganar, o de dar vuelta a la historia como una media. En el 78, en mi caída en el 78, yo me di cuenta, que era claro, que la sensación de derrota era gigantesca, y que en el fondo, los compañeros que seguían, y que seguíamos militando, era casi por una inercia, lo hacíamos en la... casi sí, como un homenaje, a los que ya no estaban, a Meli, en ella te resumo, por lo afectivo, pero a todos los compañeros y compañeras, amigos que ya no estaban, y además el irse pesaba como una losa, era muy difícil, pero no por la organización, era muy difícil plantearse irse, porque, ¿para qué? Irse para qué, era como que, bueno, no en términos machistas, sino en términos reales, eras como cobarde, que te escapabas de la lucha, que dejabas, abandonabas a tus compañeros, a compañeras, abandonabas, vos habías estado acá, creo que, yo recuerdo a un compañero, que se fue a España, y que dos días antes, estuvo conmigo hablando, y yo lo recriminé, brutalmente, bueno, le dije de todo, porque se iba, Juan, y este, él estaba volando, a Madrid, o sea, estaba arriba del avión, y en ese momento, le estaban allanando la casa, de haberse quedado, Juan seguramente, no estaría vivo, y este, y para mí, eso también fue un cachetazo, porque, este, eh, esas cosas que, uno no sé de qué lugar, probablemente, como decís vos, y como yo también pienso, nos movilizaba una realidad, o nos motivaba una realidad, que ya no existía, y, este, pero, eh, yo me acuerdo un día, de haber subido a un colectivo, ahí por la zona de Pompeyo, un colectivo de una fábrica, de la fábrica TAMET, una metalúrgica, volantearla, a volantear el colectivo, eh, año 77, en Teremen, en plena dictadura, y, hacer una, eso, un poco de agitación, adentro del colectivo, y eran todos obreros, de una fábrica metalúrgica, y cuando el compañero, eh, yo hablaba, y había un compañero que repartía, la revista, y algunos volantes, y los obreros no lo agarraban, le daba terror, y hubo uno que lo tiró al piso, y yo me acuerdo que le dije, chau, no sabes lo que le cuesta a nosotros, esto, no la tires al piso, y el tipo me dijo, oye, que me maten, y este, ese día, se me rompió la cabeza, wey, que me parece, tanto esfuerzo, tanto riesgo, este, y la gente la tiene re clara, y está re contra asustada, así que, este, estamos pifiándole, por mucho, no sé si, si, si soy claro, pero era así. Yo estaba preparado para el segundo secuestro, preparado mal, no, no lo quería, ni nada por el estilo, pero el primero me abrió las puertas del infierno, y el segundo lo que hizo fue confirmármelo, pero yo ya las conocía. Cuando, me secuestré una segunda vez, con Ana, y con Chengo, mi hijo, de tres meses, que se lo dan a un militar, y yo ni me entero a quién se lo dan, este, yo me acuerdo, los primeros, no sé si racionalmente, pero mi primer objetivo, cuando, este, me llegaron a la ESMA, fue, eh, tratar de despegarla a Ana, y, este, para que se reencontrara con Chengo, y que, pasar lo que me pasara a mí, no, no me importaba, yo me acuerdo que eso se lo dije alguna vez, a, 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 el jefe de operaciones a Donda, eh, a, no tiene nada que ver, una cosa así, y le dije, déjenla, yo, no tengo, hagan lo que quieran conmigo, pero, este, déjenla en Ana, y yo me acuerdo que ahí me pusieron los puntos muy claramente, me dijeron, bueno, acá no decidís nada, los que decidimos somos nosotros, este, y, y ahí, bueno, eh, pero, ah, por eso cuando yo, o sea, cuando Ana se fue en libertad, yo empecé a trabajar como una obra esclava, y se juntó de nuevo con Chengo, yo sentí que, bueno, este, esa parte de mi, de mi historia ya se había cumplido, y que, este, que todo lo que viniera por delante, era bienvenido, pero, este, que Ana Zafara de la ESMA, para mí era lo más importante. la ESMA que te puedo decir, eh, estaba rodeado de amigos yo, porque había un montón de compañeros míos, cuando yo llegué, eh, y, y, y ver que esos amigos ya no están, o que ya, o que se los llevaban, eh, fue una cosa tremenda, tremenda, terrible, eh, yo sabía, eh, que te boleteaban, eh, que te mataban, y, y recuerdo que en algún momento, en alguna de las pocas charlas que nos autorizaban los guardias, eh, se habló de, eh, qué va a ser de nuestra vida en el futuro, estábamos en Capucha, éramos cerca de 60, y me acuerdo que los compañeros decían, bien, ¿no? este, bueno, el día que salgamos de acá, nos vamos a juntar, vamos a comer un asado, vamos a brincar, vamos a chupar, vamos a, a poder ser felices, abrazarnos, esas cosas, y, y yo pensaba, no, de acá no sale vivo nadie, acá nos van a matar a todos, y, este, y era tremendo, eh, y, digamos, y, eh, esa esperanza que tenían los compañeros, que quizá era lo más sano, se contraponía con mi propia experiencia del 76, que decía que ahí te mataban a todos, y que salvo que tuvieras un tío, como tenía yo, este, policía, de ahí no salía vivo nadie, eh, y que en la ESMA se iba a repetir eso, eh, la ESMA fue una experiencia, demencial, eh, situaciones, eh, tremendas, eh, picos de, de, de locura absoluta, de agarrar y que, este, te estén, escuchar los gritos de alguien que está torturado, a que te saquen un hit y te lleven a una, al cine, al centro, eh, una cosa terrible, no, la ESMA para mí fue, fue muy difícil, este, sobre todo, eh, la etapa de, la etapa de Capucha, los primeros cuatro meses de Capucha, durísimo, si quise yo, con los compañeros al lado, ingresado, esposado, las proceso de una manera, el año, que estuve trabajando como mano de obra esclava, eh, fue tremendo para mí, creo que, este, aunque parezca mentira, piense que estábamos en mejores condiciones, en términos, este, de, de comida, o de alimentarnos, no tener las esposas permanentes, ni la, ni la Capucha, ni los grisientes, ese año para mí fue, devastador, eh, convivir con los represores, en un espacio tan chico, como era el sótano, donde los tipos salían de, de torturar, y capaz que venían y se sentaban al lado, y se ponían a hablar con vos, este, para mí fue demoledor, eh, me costó mucho superarlo, todavía tengo, este, algunas sensaciones cuando voy al sótano, que son horribles. el tema de la ESMA era, eh, como decirlo, eh, el no caer en la locura, el no caer en, este, el tratar de mantener la cabeza, la cabeza arriba de los hombros, yo me acuerdo que la única manera de hacerlo, era, eh, yo tenía dos amigos adentro de la ESMA, dos compañeros con los cuales podía hablar, eh, uno era Daniel Oviedo, es Daniel Oviedo, otro es, este, el Rata Fir, y a veces con Víctor Vastarraga, el cual lo conocía mucho menos, porque cayó mucho después de nosotros, casi un año después de nosotros, este, pero mi cable a tierra era, poder conversar con mis compañeros, con confianza, porque aparte lo que generaban, y adentro de la ESMA, es la desconfianza absoluta, con todo, entre los mismos compañeros, y compañeras, y este, ellos me daban el cable a tierra, pero entonces a veces discutíamos, como si estuviéramos en la orga, por supuesto, este, algunos temas, que será de nuestra vida, nos llevarán a la isla, harán, este, podremos salir vivos de acá, tener algunas estrategias en común, para ver si, este, ayudaban a poder, acelerar los tiempos de salir de ahí, y eso era nunca, después, todo era demencial, absolutamente, el día era demencial, te levantabas, y vas al sotano, te ponías a, este, falsificar documentos, al pedido de los torturadores, mientras, este, escuchaba gente que gritaba, porque lo estaban torturando en el fondo, tipo que entraban, salían, órdenes, una, de golpe te metían la brillante, de golpe, de nuevo se ponía todo mal, y vos decías, ¿por qué? ¿qué pasa? Y este, y así un año, un año entero, así, una locura, absoluta, la esmara, eso, fue, me parece, psicológicamente, te destruía, y haber salido vivo de ahí, a mí en algún lugar, yo me acuerdo que el día que salí, dije, nunca me voy a olvidar de esta, y nunca me voy a olvidar de mis amigos, y mis amigas, mis compañeros y compañeras que pasaron por acá, no nos pudimos, yo vi el video que le hicieron a Martín Gras, y Martín Cuenta, entre otras cosas, cuando las compañeras que habían salido, dieron testimonio en la asamblea francesa, yo estaba secuestrado en ese momento, y me acuerdo que cuando nosotros nos enteramos, porque mis hijos se pusieron como locos, cuando nosotros, Daniel, bueno, los compañeros que estábamos en el sotar, nos enteramos, entre nosotros, nos pusimos contentos, si había algo que jorobaba, cuando estabas en capucha, por lo menos que a mí me mataba, me pesaba mucho, era escuchar que el mundo se veía igual, que nosotros éramos 60 ahí, y que en River se seguían jugando los partidos, que escuchar la radio, y todo era lo mismo, o todo se veía igual, y lo de las compañeras que dieron testimonio en la asamblea francesa, más allá del enorme riesgo, nosotros no sabíamos conmigo terminar eso, ahí adentro, porque los tipos se enojaron muchísimo, imagínate, estaban como locos, para nosotros fue un tubo de oxígeno, como tres tubos, cuatro en realidad, cada uno por su testimonio, y la sensación de que no estaba todo perdido, y además como que marcaban un camino, es lo que hay que hacer, pensábamos, me acuerdo, dijimos eso con Daniel, y en ese momento ellos tuvieron un debate muy, parece, acalorado, respecto al tema de que iban a hacer con nosotros, a partir de eso, porque para ellos todos íbamos a hacer lo mismo, íbamos a reproducir esto, y qué sé yo, de los testimonios, y bueno, había una variante que era que nos mataran a todos, y después una segunda variante, me acuerdo que vino, que la jefe del grupo de tareas, Abdale, nos dijo que habían decidido, a partir de lo que había sucedido con las compañeras, estas que habían hablado en la asamblea francesa, que habían declarado, no dejarnos irnos del país, o sea que seguía todo igual el proceso de recuperación, pero no nos íbamos a poder ir del país, con lo cual era claro, que a nadie se le iba a ocurrir hacer una declaración, respecto a una denuncia respecto al tema ESMA, estando en Argentina, no duraba ni dos minutos, pero esa fue la decisión, y ya te digo, no, nosotros estábamos contentos, preocupados por este tipo de cosas, pero contentos por que el tema de la ESMA saliera con nombre y apellido para afuera. Octubre, debe haber sucedido esto de las compañeras, de las viudas, como les decía, a las cuatro compañeras, y fue ahí, una noche, tarde-noche, yo no estaba ni siquiera solo, estaba con Andrés, con Andrés Merialdo, un secuestrado que había venido del ejército, y se había quedado ahí en la ESMA, pero que venía de varios lugares, de varios centros clandestinos de detención, y vino, estábamos en el sótano, y vino Marcelo Cérpico Cavallo, que había sido responsable del sótano, pero ya no, con los cassettes de los microfilm, eran unos cassettes pequeños, de unos, qué sé yo, seis por seis centímetros, siete centímetros, y nos pidió que buscáramos el testimonio de estas cuatro compañeras, que hiciéramos una copia de él, y que se lo entregáramos. Así que esa noche, tarde-noche, por primera y única vez, me senté en lo que era la lectora de microfilm, y empecé a ver los casos, como los llamaban ellos. Lo primero que hice, me acuerdo, esto lo tengo clarísimo, por fecha, me fui a ver, la caída, porque la tenía muy clara, la fecha del 13 de enero, la caída de Meli, de Meli, y de otras compañeras, ahí en la esquina de la iglesia de Pompeya, en una cita, y la encontré ahí, o sea, supe de que Meli, y el resto de las compañeras, las habían matado, las habían secuestrado, habían estado en cautiverio, y las habían matado ahí, en la escuela de mecánica, las habían trasladado, esa noche fue tremenda, porque ahí tuve conciencia, a partir de los microfilms, de la cantidad enorme, de compañeros, que habían pasado por ese lugar, jamás me imaginé que eran tantos. Sacarse una foto ahí al entro, estaba prohibidísimo, imagínense que no había, eso era un lugar clandestino, la cámara de fotos estaba para sacarle fotos a los milicos, para que con esa foto, pudiera hacerle algún documento falso, desde un DNI, hasta una credencial de policía, para eso estaba la cámara, y un día, estábamos discutiendo, charlando con Daniel Oviedo, y en un momento, medio inesperado, estábamos sentado en el escritorio, que había en el laboratorio fotográfico, y en esa foto se ven las cubetas, donde se revelaban los negativos, de las películas, para hacer los fotocromos, Daniel Agarró sacó la foto, sacó la cámara y me escrachó, sacó la foto, y me acuerdo que dijo, para la posteridad, que era Kikito, y ese negativo lo revelé yo, me lo guardé, lo pude sacar, hice una copia, me acuerdo en la ESMA, y la guardé la copia, y la pude sacar, el día que me fui en libertad, él va en libertad vigilada, el primero de febrero del 80, ese día, entre la ropa, adentro del pantalón, escondido, saqué esa foto, que es el único registro, creo que hay, de lo que era el laboratorio fotomecánico, de la ESMA, en tiempos de funcionamiento, del grupo de tareas. Yo salí de la ESMA, en febrero del 80, me fui a reconstruir, a recontratar, a reconstruir mi familia, con Ana, con Chengo, a vivir a, a lo más lejos posible, dentro del conurbano, donde nunca había vivido, ni pasado, me fui a vivir a, a ir a Castelar, fue muy difícil, muy muy duro, muy muy duro, porque claro, no lo podías charlar con nadie, no había psicólogo, ni eso lo tenías que, era como que había un, un espacio de tu tiempo, que estaba absolutamente borrado, y además, era como que, bueno, el proyecto por el cual habías peleado, y había sido el motivo de tu vida, durante tantos años, también estaba, derrotado, de la misma manera, que la mayoría de tus amigos, y amigas muertas, entonces, era imposible, empezar de nuevo, pero la idea fue esa, empezar de nuevo, entonces salí, este, tratando de, bueno, replegarme mucho, en Ana y en Chengo, empecé a trabajar, en una financiera, clásico, de la época, de Martínez de Hoz, y este, y traté de sobrevivir, lo más dignamente posible, aparte, viviendo con el San Benito, me acuerdo de, cuando vos, tratabas de, de participar de algo, o, o, de ir a denunciar, te mirabas medio, con la cara torcida, porque era, cómo hizo este tipo, para sobrevivir, por algo, quedaron vivos, y eso también era muy complejo, ¿no? Porque había que explicar. En el 82, creo que fue cuando, testimonio, yo en el 82, volví a militar, empecé a militar, en una agrupación, que se llamaba, intransigencia y movilización peronista, con Isla Garré, y algunos compañeros más, de los viejos tiempos, di testimonio en el CELS, esto es casi en la clandestinidad, di testimonio, cuando todavía, los viejos me estaban, controlando, venían por casa, o a la salida del trabajo, me los encontraba, así como casi casualmente, y, cuando, este, se logra la democracia, asume el Fonsín, iniciarme a la CONADEP, no dudé ni un segundo, en ir a declarar a la CONADEP, que estaba en el Teatro San Martín, creo, sí, en el Teatro San Martín, me sorprendí, por el desconocimiento que tenían, pero bueno, se sentía que en el CELS, había dado un buen testimonio, y que en la CONADEP, era medio desastre, y que, este, que había mucho desconocimiento, y que había mucho, sin querer, maltrato, hacia los que íbamos a dar testimonio, después de eso, cuando me convirtió, me convocaron a la CONADEP, para ir a hacer el reconocimiento, dudé, la verdad, me atreve a negar, dudé, porque dije, entonces me dijeron, no, no vas a ser el único, van cinco compañeros más, te pedimos por favor, y creo que, porque volver a la ESMA, no era la verdad, lo mejor, y mucho menos, cuando la ESMA, seguía siendo comunidad militar, con un capitán de navío, como director, cuando todo era igual, así que dudé, pero bueno, dije, no, no, tengo, este, con el apoyo de Ana, y el apoyo de mi familia, dije, bueno, voy a ir, y fui, este, fue mal, el reconocimiento fue bueno, en los términos de, de que reconocí los lugares, de que logramos identificar todo, en el término político, fue un desastre, porque nos quedamos muy solos, porque el gobierno no nos acompañó, porque no había programas de protección de vestidos, ni nada por este estilo, porque, este, cuando ingresé a la ESMA, me acuerdo que el capitán, yo había pedido algunas, pautas mínimas, para que no me jodieran, este, no quería presentar el documento, qué sé yo, tratar de mantener cierta confidencialidad, ese tipo de cosas, y cuando llegué al director, el capitán de navío, me dijo, Carlos Muñoz, de nuevo por acá, así, terrible, y este, y después me crucé con un represor adentro, con este, Colorado Mazola, no me sale como le decía, un suboficial, este Morrón, me lo crucé ahí, y fue a propósito también, porque me lo hicieron pasar por adelante mío, yo entiendo que era una democracia en pañales, y que este, todos sus aportes sirvieron un montón, así como el juicio de la Junta, fue una cosa absolutamente incompleta, con unas sentencias vergonzosas, pero sirvieron para que la sociedad tomara conciencia, de lo que había pasado, durante el proceso, lo que no había querido ver, escuchar, saber, enterarse, objetivamente me sentí libre, sí, creo que me sentí libre, y perdí definitivamente el miedo, el día que Néstor Gisner, abrió los juicios, cuando derogó las leyes de impunidad, y cuando los represores empezaron a ir a cárceles comunes, ahí empecé a sentir que era libre, y de que se estaba haciendo justicia de verdad. Yo los volví a ver a los comedores en el 82, a partir del CELS, a partir de los testimonios, que empezamos a ver en los diferentes juzgados, sobre todo, a partir de los compañeros que estaban desaparecidos, que nosotros reconocíamos que habían estado con nosotros, y de los juicios que los padres, o las madres, llevaban adelante por ellos. Entonces, yo tuve una época muy dura, muy difícil también, donde, este año 84, donde vos ibas a declarar algún juicio, eran todos individuales los juicios, porque algún compañero que vos habías visto, en el centro grandestino, y que estaba desaparecido, que lo habían trasladado, lo habían asesinado, y tenía que hablar necesariamente con los padres, y la pregunta que siempre estaba ahí presente, y era lógico que sucediera, y que pasara, era, ¿por qué vos sí, y por qué mi hijo no? Una cosa así, ¿por qué vos estás vivo, y por qué mi hijo no? Y era muy doloroso, y muy difícil explicar, porque en realidad las explicaciones no las tenemos, nosotros las explicaciones las tenían los gritos, los que nunca hablaron, los que nunca dieron testimonio, los que nunca dijeron, y aportaron absolutamente nada, pero, viste, y lo único que te quedaba era abrazar a esa madre, porque cualquier explicación no alcanzaba, y porque el dolor era tremendo, y porque la llaga estaba ahí, y porque estaban descubriendo que su hijo o su hija no iba a volver nunca más, eso era terrible, pero bueno, eso, la respuesta la tenían los milicos, y todo ese proceso, en ese proceso, 82, 83, 84, fui, reencontrándome con mis amigos, con mis compañeros, con algunos, tengo una relación muy profunda, y de mucho afecto, con Víctor, con Daniel Oviedo, con el Rata Firpo, pero además, maravillosamente, hemos logrado, en estos tiempos, me río, porque han pasado, en realidad el macrismo logró, que, por primera vez, a partir de un grupo de WhatsApp, seamos casi 30 sobrevivientes, los que compartimos, es un grupo de WhatsApp, y diariamente podemos charlar entre nosotros, y haber constituido, eso que parece una pavada, constituir, tener 30 sobrevivientes, de diferentes lugares del mundo, que te hablan de Suecia, desde Suiza, desde Estados Unidos, todos en un grupo de WhatsApp, y que la tecnología nos sirva, para estar cerca, y para poder tomar algunas decisiones en común, o hacer documentos, o repudiar algunas cosas, eso, bueno, eso lo logró, el gobierno neoliberal, era el de Macri, el de unirnos, y el de juntarnos, y el de poder dar respuestas políticas comunes, y eso está bueno. Creo que fue determinante lo de Néstor Kirchner, el 2004 fue fundamental, y la reivindicación que hizo él de los sobrevivientes, y el estado de los sobrevivientes, fue enorme. El tema del nuevo, la desaparición de Julio López, la segunda desaparición de Julio López, puso en el tapete el tema de los sobrevivientes, de una manera brutal, Julio López también marcó la ausencia del estado, en función del cuidado de la gente que daba testimonio, y también el tema de que todavía seguían vivos, los represores y las fuerzas de la represión seguían vivos, y que podía pasar. Tuvo un costo demasiado grande, el programa de protección de testigos, más allá de que yo haya renunciado ya hace tiempo a eso, pero el de cuidar a los compañeros y compañeras que daban testimonio. Pero a partir de eso, del 2004-2005, yo sentí una revalorización enorme. Igual, igual, te cuento una vez la última, y que no me parece tremenda. Hace muy poquito, a una de mis amigas, una sobreviviente conocida, Miriam Lewin, la nombraron defensoras de lo público de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados. Y bueno, fue un concurso donde se presentaron antecedentes y se presentaron oposiciones. Y la principal oposición a Miriam fue de un grupo de compañeras, 100 compañeras, una cosa así, que eran expresas políticas y que entre otros planteos ponían en duda la actitud de Miriam en la ESPA, o durante su cautiverio. y una cosa tremenda, estoy hablando del 2020, esto pasó hace 10 días atrás. Y ellos hicieron un documento, y a veces cuando suceden ese tipo de cosas, hay algunos fantasmas, porque si todavía siguen presentes, siguen vivos, y es mucho más grave cuando son compañeros, muchísimo más grave cuando hay compañeros que dicen cosas que a esta altura del partido, quienes hemos dado testimonio, quienes hemos permitido o posibilitado que los represores estén presos, quienes hemos reconstruido con todas las limitaciones que pudimos, el aparato represivo ilegal de la dictadura, quienes dieron pruebas como Miriam Lewin, toneladas de veces de su compromiso con los 30.000 compañeros desaparecidos y con la verdadera, con la memoria, la verdadera justicia, que de golpe aparezcan estas cosas, me parece una cosa terrible, tremenda, y que muestran una fragmentación que en realidad da miedo que todavía sigan sucediendo acá a 20 años de iniciado del siglo XXI. Si me remito a la militancia allá en los 70, sí, por supuesto, hay una vara diferente y lo más claro era que son muy poquitas las mujeres que llegaron a niveles de conducción a las organizaciones políticos-militares de aquellos tiempos, muy poquitas. Y eso, bueno, hablan también de una cultura machista. Pero yo también creo que sí, lo otro que me preocupa mucho es esto, lo que me pasó el otro día me preocupó mucho porque digo, pucha, se sigue pensando, revalorando algunas cosas en modo 70, porque agarraría y decir, lo de Miriam para mí fue cuestionar a una compañera porque salió viva de la ESMA y dar a entender o dar a pensar algunos condimentos en términos sexuales como que, bueno, se formaban relaciones con los militares. Una locura, una locura poder no entender, no es entender ni siquiera la imposibilidad de decidir absolutamente nada. En ESMA vos no decidías nada, los que decidían eran ellos, vos cautivas no decidías nada, vos cautivas mucho menos. Y creo que sí, que me parece bárbaro que los delitos de índole sexual ahora sean contemplados de manera separada del resto de los delitos. Pero sí, habiendo todavía un resabio machista en la mirada y lo que más me preocupa es que lo que pasó con Miriam fueron 100 compañeras, o sea, mujeres las que reprodujeron ese discurso. Y eso es muy grave. creo que sí, también creo que este país y esta sociedad ha revalorizado el rol de la mujer, ha puesto en tapete y ha puesto en discusión todo el tema de lo que es la sociedad patriarcal y creo que bueno, en el tema de los centros candestinos de detención siempre, no sé si siempre, pero el rol o la mirada de la mujer sobreviviente es diferente a la del hombre y hay que romper con eso, hay que destruir ese tipo de cosas, esas cosas no te llevan absolutamente a ningún lado, en realidad te llevan a un análisis incorrecto. Los que sobrevivimos en los centros clandestinos ya sean mujeres o hombres ninguno de nosotros tomó la decisión de poder sobrevivir, en realidad fueron ellos, fueron los militares, yo estoy vivo porque ellos definieron que yo estuviera vivo, no sé por qué, pero creo que me parece que es central poner eso como idea, que sería bueno que alguna vez los tipos salen, me parece que se van a llevar todos los secretos a la tumba, pero por otro lado yo espero, confío y veo en algunos ámbitos de que el reconocimiento al rol de la mujer y sobre todo a la situación atroz, mucho peor que la nuestra, o sea, las mujeres la pasaron mucho peor en los centros clandestinos de detención que los hombres y no quiere decir que nosotros la pasamos bien, pero la discriminación, las violaciones, los abusos, en el caso, el robo de bebés, así que me parece que yo sigo ahora, hace tiempo, de reflexionar sobre estas cosas y poner blanco sobre el negro y dejar de seguir hablando boludeces, perdón al término. Yo llegué a la ESMA a trabajar, hace 10 años, más de 10 años, y hace más de 10 años y ya había visitas en el sitio de memoria ESMA o en lo que es hoy el museo. Y había guías y había compañeros y compañeras que la peleaban, la verdad que es bárbaro, con muy pocos recursos y con muy poca infraestructura, en visitas larguísimas, con mucho debate, pero que la verdad fueron los que abrieron la puerta, me parece, a los que después, hace 5 años, se conformó como el sitio de memoria. La verdad que cuando, vos sabés que cuando, yo no voy a hacer, cuando todo eso nació, fue muy cuestionado por nosotros, por los sobrevivientes, por la mayoría de los sobrevivientes, fue muy cuestionado. Nos parecía que el invasivo, que no era necesario, que se podía hacer en otro lado, que bueno, hubo discusiones, que las conoce todo el mundo, por lo menos todos los que somos partícipes de este mundillo, encuentros en la Secretaría de Derechos Humanos y en la Casa de Gobierno. Lo que sí, a la luz de los acontecimientos y de lo que ha sucedido y de lo que pasó, tengo que reconocer que el sitio ha sido visitado por miles de personas, conocido en todo el mundo, con una dinámica muy particular y con un respeto absoluto a lo sucedido y a lo vivido ahí adentro. Así que celebro los cinco años del sitio, celebro que ya hemos avanzado tanto, hoy sigo, bueno, está en la pandemia de por medio, pero vos sabés que yo, ando seguido por ahí y la verdad que el reconocimiento internacional que logró el sitio es algo absolutamente valioso y único e imposible hacer de otra manera como a lo que lo han hecho ustedes. Así que celebro los cinco años, celebro el respeto y el compromiso de todos los laburantes que trabajan en el Museo de la Memoria. Yo no puedo creer que esté viviendo esto, me parece que esta era película de ciencia ficción, porque yo lo vi en las películas y además, bueno, pensé que esto a mí no me iba a tocar, pero bueno, no llegó. cómo lo veo, lo veo probablemente todo sea cambio, espero que cambie todo para mejor, me parece que esto va a llevar a algunos cambios culturales incluso cuando volvamos, cuando en septiembre, octubre, noviembre, es más, hay gente que dice que este año está perdido, pero, y tenemos que volver para ser mejores, creo, entonces habrá distanciamiento social, nos saludaremos con el codo, pero qué ganas de vernos de nuevo, qué ganas de verles las caras, y ese día a la distancia de cerca con un metro y medio, me encantaría poder alchar una copa y brindar por haber atravesado de la mejor manera posible una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Este lugar significa, fue un lugar horroroso, terrible, este fue el primero y el último lugar de la mayoría de los compañeros, pero ver a todos ustedes acá en realidad resignifica el lugar y lo transforma en otra cosa, lo transforma en memoria, lo transforma en justicia, lo transforma en la bandera con la cual peleamos. y lo transforma